Noticia exclusiva, la joya de Independiente en el punto de mira de Juventus y Manchester United. Hola, Rojos, ¿qué tal? Este es tu canal El Rojo de Avellaneda, trayéndote las noticias más calientes del mundo del deporte. Pero antes de entrar en materia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Hoy vamos a hablar de una bomba que sacude a Independiente, la Juventus pisa el acelerador y apunta a una de las joyas de nuestro querido club, que acaba de ser convocado a la selección argentina. ¿Y quién está en el centro de esta especulación? Nada menos que Tomás Parmo, un talento en alza que ha llamado la atención no solo del Juventus, sino también del gigante europeo Manchester United. Tras la amarga derrota en el derbi contra el Racing, Carlos Tevez y todo el equipo tienen los ojos bien abiertos ante el interés de estos clubes europeos por nuestra joven promesa. Parmo, que ha destacado sobre el terreno de juego, se ha convertido en el objetivo de una batalla entre gigantes europeos. El Juventus se está moviendo rápido, tratando de asegurarse el futuro de Parmo antes que ningún otro equipo. Y el Manchester United también está en la carrera, mostrando interés por el talentoso jugador de Independiente. ¿Te gustó el vídeo? Déjanos un like, además de ayudar al canal, nos motiva a traerte noticias diarias. El club argentino se enfrenta no solo a la presión de mantener a Parmo en sus filas, sino también a la tentación de las millonarias ofertas que están surgiendo. Con una cláusula de rescisión estimada en más de 20 millones de dólares, el futuro de Parmo está en juego. ¿Qué opinan de esta situación, hinchas? ¿Debe Independiente retener a su joya a toda costa, o es hora de aceptar una oferta irresistible? No olvidemos que, con esta convocatoria a la selección argentina, la presión para que Parmo se vaya aumentará. Déjanos tus comentarios a continuación y discutamos juntos el futuro de nuestro club favorito. Hasta la próxima. Vamos rojos.